En desarrollo de la segunda fase investigativa que anuncié durante las indagaciones iniciadas por la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, la Fiscalía General de la Nación de manera articulada con la Dijín de la Policía Nacional capturó en las últimas horas a los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos. Estas dos personas, al parecer, fueron quienes se encargaron de la parte logística que permitió concretar la acción criminal que el 10 de mayo de 2022 terminó con la vida del fiscal Pecci en Barú, Cartagena de Indias. La Fiscalía cuenta con documentos, prendas de vestir y una camioneta, entre otros elementos, que permiten inferir que los procesados coordinaron la ejecución del crimen y se reunieron con personas que intervinieron directamente en este hecho. Estas personas deberán responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ya se legalizaron estas capturas y en las próximas horas se imputarán y se solicitarán las medidas de aseguramiento contra estos capturados. Con estas capturas, son siete personas en total las que han sido judicializadas por esta acción criminal. Cuatro de ellas aceptaron cargos y fueron condenadas. La Fiscalía General de la Nación le responde también al país y a las víctimas de estos hechos con contundencia. Del mismo modo, se establecen mecanismos para determinar claramente que cuando estos hechos ocurran, la Fiscalía rápidamente responde con diligencia en la calle y en los territorios. Seguimos hablando con resultados.